Si que eras un pervertido, no te hacía tan interesante. Mi dinero es lo menos impresionante de mí, guapo. Tienes un poco de tomate. ¿Dónde? Espera. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué? Es mucho mejor de lo que me habían contado. No y rotundamente no. No es láser. No es propio de ti. No es un poco de lo que me había contado.